Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta oportunidad haré una comparación entre una varilla china y una varilla de marca reconocida. La varilla china tiene ciertas peculiaridades, entre ellas que no trae ningún tipo de distintivo, o sea, no trae ninguna marca ni ningún tipo de seña que nos indique el porcentaje de plata de la que está compuesto. Aparte de eso, su textura es muy corrugosa, o sea, una textura que pareciera que fuese a cortar la yema del dedo cuando la tengamos en la mano, pero en realidad no corta porque ya la he manipulado y no te rompe el dedo, pero es desagradable al tacto. Esta varilla me la proporcionó el dueño de una venta de repuesto para que yo le hiciera una prueba. Ahora vamos a ver la varilla de marca reconocida. Esta varilla es más lisa, o sea, su textura es lisa, no tiene algo que te desagrade al tacto y aparte de eso trae la marca de la varilla, que en este caso es Harry y el porcentaje de plata del que está compuesto. Recuerden que esta es una varilla simil plata, o sea, esta varilla tiene 0% de plata, es algo que es una aleación similar a la plata, pero tiene 0% de plata. Sirve para soldar cobre con cobre y también si utilizamos fundente nos sirve para soldar cobre con hierro. Su textura es bastante agradable al tacto, no molesta ni se siente nada extraño. De hecho, esta es la que utilizo, por eso está más corta que la otra. Voy a proceder a realizar algunas pruebas, entre ellas fundir la varilla, soldar, para que ustedes vean la diferencia entre ambas varillas. Todas las pruebas las realizaré con un equipo portátil, que como todos sabemos no eleva la temperatura tan alto como lo haría un equipo de acetileno o de propano. Esto es para que sepan que en condiciones de utilizar un equipo con mayor temperatura puede ser que trabajen de forma distinta estas varillas. Acá tenemos de un lado una y del otro lado la otra, identificadas con el nombre que les di para poder saber cuál es cuál. Podemos observar que, o me di cuenta mientras hacía las pruebas, que la varilla china funde mucho más rápido que la varilla de marca. ¿Por qué? Porque su aleación es diferente, o sea, el punto de fusión es más bajo, haciendo que, por ejemplo, si observan bien este video, la varilla china es como si hirviera con la temperatura. La varilla china, fíjense cómo brinca la soldadura, estando a una temperatura similar a la de la varilla de marca, hierve y cuesta para soldar. En caso de que estuviésemos utilizando un soplete con mayor cantidad de temperatura, la varilla china se fundiría tanto que es posible que obstruya la tubería. Y hay que prestar suma atención en este punto. La varilla de marca no, es más difícil de fundir y no se fundiría y penetraría muy fácilmente dentro de la tubería. La soldadura de la varilla de marca es una soldadura bastante fácil de hacer porque no se vuelve nada. Acá podemos observar, luego de terminar de hacer las dos pruebas, la comparativa, la varilla china sola. Mi recomendación es que debemos de tratar de no elevar mucho la temperatura de la tubería o caño y evitar que se funda demasiado la varilla. Aunque aquí estoy tratando de hacerlo de esa forma y de igual me cuesta, me cuesta tratar de que no se funda tan rápido. Pueden ver en la imagen como va volviéndose muy floja la soldadura, se funde demasiado. Entonces, tienes que tratar de no calentar mucho y lo haciendo poco a poco y evitando que entre la soldadura dentro del caño o tubería cuando estemos haciendo alguna reparación. Esto sería algo como tratar de practicar hasta que logremos tomar el pulso y el punto en el que la varilla no se funde tanto. Pero si se logra. Se logra mediante la práctica y adaptarnos al nuevo punto de fusión de este tipo de varilla. Del resto, esas son las impresiones que tuve de la varilla, sinceramente y sin guardar ningún tipo de preferencia. Fue lo que observé exactamente de esas varillas. Aquí está la soldadura de una de ellas, la china, a la final queda bastante parecida a la otra, un poco chorreada porque es muy floja. Y acá les mostraré la otra soldadura que ya había hecho con la varilla americana, que es una soldadura más presentable, más bonita. Este, no tiene tantos chorreados ni nada, se ve bastante bien. Espero el video haya sido de su agrado, agradezco mucho, lo compartan en sus redes sociales, dejen un comentario, le den like. A continuación les dejaré un video que puede ser de su agrado y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.